Hola, hoy quiero compartir contigo la técnica de pintura en tela 3D que hicimos en la feria creativa donde pintamos bolsas de tela con diseños de girasoles y geranios así es que quédate conmigo y suscríbete a mi canal para ambos diseños fija la tela en una superficie dura y sujeta el stencil a la tela con cinta de pintor tapa las flores con cinta de pintor y aplica pintura 3D verde claro en todas las hojas y tallos con un pincel de estarcido y pequeños golpes verticales y en todas las hojas y tallos con cinta de pintura para que la pintura verde claro seque aplica pintura 3D amarilla en la parte superior de las hojas difuminando hacia el centro ahora aplica pintura verde oscuro en las zonas bajas de las hojas y difumina hacia el centro al terminar de pintar todas las hojas y tallos retira la cinta de pintor que cubre las flores sigue estos mismos pasos para pintar las hojas de los geranios y y al pintar los girasoles protege los pétalos con cinta de pintor para pintar los centros de las flores pinta los centros de las flores con pintura marrón 3D con pequeños golpecitos verticales luego aplica un poco de pintura amarilla en los bordes del centro luego aplica un poco de pintura naranja en el centro luego aplica un poco de pintura naranja en el centro al final retira la cinta de pintor de los pétalos ahora pinta todos los pétalos con pintura amarilla 3D ahora aplica un poquito de pintura marrón sobre los pétalos en la zona del centro luego aplica un poco de naranja en la misma zona del color marrón hacia afuera aplica ahora un poco de pintura blanca en el exterior de los pétalos para iluminarlos por último retira el stencil mientras la pintura está aún fresca para los geranios comienza pintando todos los pétalos de rojo ilumina algunas zonas de la flor con amarillo y sombrea algunas otras con rojo oscuro continúa pintando las otras flores de la misma forma ahora aplica algunos toques de blanco para ir aclarando aún más cuando termines pásale el secador de pelo para que veas como todo tu diseño empieza a crecer elimina a secador de pelo para que veas como todo el color te nuestro Espero que este proyecto te haya gustado Márcalo como tu favorito y con un me gusta Suscríbete a mi canal Sígueme por redes sociales Compártelo con tus amigos Y haz clic sobre estas imágenes para ver más vídeos Nos vemos muy pronto ¡Adiós!